En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Sipa Estéreo, unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Sipa Estéreo. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Radio Sipa Estéreo. Son las 10 de la mañana, 7 minutos. En el día de hoy me acompaña la colega comunicadora social periodista Soyla Isabel Carvajal Almario. Yo soy Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia. Hoy les tenemos una sorpresa muy grande a todos nuestros oyentes románticos. Tenemos vía telefónica a nuestra gran, a nuestra bellísima, a nuestra diva, Claudia de Colombia, Soyla. Sí, es muy especial para nosotros recibir hoy en nuestro programa, en Radio Sipa Estéreo, a una artista, una vocalista de gran recordación en nuestro país, que marcó una ruta para decenas de talentos e impuso un estilo maravilloso para cantar. Entonces, para nosotros es muy especial tener hoy a Claudia de Colombia. Sí, en lo personal es muy grato tener esa bellísima mujer. Claudia, buenos días, bienvenida a Radio Sipa Estéreo. Claudia. Bueno, vamos a, en este momento, a mirar las conexiones de esta vía telefónica. Mientras recuperamos la llamada, vamos a mirar qué canciones, con qué canciones las recordamos. Ella fue la primera colombiana en cantar en el Centro Cultural Madison Square Garden en Nueva York y en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, y la primera artista popular en cantar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ella la recordamos por éxitos como Tú me haces falta, Tiempo para Amar, que también fue una novela en la que ella fue protagonista, Pasillaneando, Río Vadillo, Llévame Contigo, Paraíso de Placer, entre otros, donde también participó en cuatro películas, siendo más reconocida, como les decía, Tiempo para Amar, donde actuó con el actor mexicano Julio Alemán. Ha sido galardonada con numerosos reconocimientos, entre ellos trece discos de oro y uno de platino. Entonces, ahora vamos a tener la oportunidad de escucharla y también de recordar algunas de sus canciones. Por ejemplo, la que siempre escuché desde el bachillerato y me ha encantado es cuando voy por la calle, que hemos tenido la oportunidad de escucharla acá en directo, pues, en su voz. Bueno, ya estamos acá con nuestro director de Radio CIP Estéreo, Abraham Barila Sabera, recuperando la comunicación con nuestra artista colombiana, Claudia de Colombia. Claudia, bienvenida a Radio CIP Estéreo. Claudia. ¿Aló? Qué pena. Aló, buenos días. Qué pena, pues, que no se le entiende nada, nada. No entiendo nada de lo que están diciendo. Nosotros sí le estamos escuchando bien, Claudia. Ya no se escucha bien. Pero aquí se escucha terrible, terrible. Y no puedo escuchar. No puedo entender lo que me preguntan. Aló. Háblame, háblame, a ver si entiendo algo. Ahí sí nos escucha bien, Claudia. Porque yo los escucho, los escucho, pero no entiendo nada de lo que me dicen. No, sí, Claudia, ahí la estamos escuchando bien. Pero me va a tocar entonces acá con... No, corazón, no, no les entiendo nada. Oigo, pero no entiendo de lo que me dicen. Bueno, ya tenemos el teléfono aquí con altavoz. Listo, Claudia. La estamos saludando acá de Radio Cipestéreo, Soyla y Abraham y todos sus oyentes que están pendientes de esta entrevista. Bienvenida, Claudia. Ay, buenos días. Ahora sí les entiendo. Buenos días a todos los antioqueños. Buenos días a Abraham, a Soyla, a todo el mundo. Me da mucha alegría poderlos saludar y desearles feliz año. Bueno, claro que sí, Claudia. Yo le comentaba a los oyentes que, pues, es la bellísima, la diva Claudia de Colombia, una gran intérprete de la canción, una bellísima actriz con una exitosa trayectoria con más de 40 años, ganando 13 discos de oro y uno de platino. Llenó escenarios en su patria, Colombia y toda Latinoamérica. Su voz llegó hasta el Madison Square Garden de Nueva York, el Teatro Elsa Carrero de Caracas y grandes escenarios de Ecuador, Argentina, Panamá y Latinoamérica. Claudia. Claudia, bienvenida. Ayer estuvo usted de cumpleaños. Hoy estamos haciéndole este homenaje porque usted sabe que yo la quiero mucho y aquí en Radio Sipestéreo también la queremos. Sí, entonces, primero que todo, felicitarla nuevamente por su cumpleaños de parte de nosotros, de los oyentes de Radio Sipestéreo, deseándole toda la prosperidad del mundo. No solamente en este nuevo año 2023, muchas gracias por ese saludo tan especial, sino que Dios le siga dando vida y sobre todo prosperidad y salud. Ay, qué pena, pero no, no te entiendo lo que tú me dices. Discúlpame, por favor, porque es que hay como un ronreo ahí que no, no, no. Ya le estoy entendiendo a Abraham, sí, ya. Abraham le escucho perfectamente. Bueno, entonces ya le paso a Zoila ahí para que... Pero bueno, gracias por celebrarme el cumpleaños, me llamaron muchísimos amigos, muchísimos admiradores, muchísimos de la radio. Me alegro muchísimo que me recuerden con tanto cariño, con tanta admiración, eso me llena mi corazón de felicidad. Y pues no, pasé muy contenta, aunque yo no soy de celebrar mucho los cumpleaños, pero es muy agradable cuando tanta gente te llama para desearte muy lindas cosas. Claro que sí, usted sabe que yo la quiero mucho y para mí es la mejor voz de este país llamado Colombia. Claudia, le tenemos acá un disco para que escuche muy bonito. ¡Gracias! 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 bueno le deseamos un feliz cumpleaños claudia me sube un poquitico al retorno a claudia que ayer estaba de cumpleaños anoche la llamamos tuvo muchas llamadas hoy la claudia sin muchas felicitaciones bueno su nombre de pila es blanca gladis caldas méndez quisiéramos que le contara a los oyentes quién fue la persona que le sugirió ese nombre artístico de claudia de colombia bueno nada menos que el antioqueño que formó el club del clan y se llamaba guillermo nestrosa un personaje fantástico que nos cambió el nombre mucho y entre ellas a mí yo siempre he sido muy seria y antes pues no hablaba nada yo apenas decía buenos días hasta luego y nada más porque siempre he sido muy tímida muy tímida y sería así si no llamar mi mamá me tenía en una educación y muy custodiada muy muy cuidada entonces yo era sumamente tímida entonces que me puso claudia eso fue bueno desde el clan que fue en el año 66 si no estoy mal es que no me acuerdo ya y desde esa época me dicen claudia por lo cual me cuesta es más si tú dices la vida no volteo a mirar a mí me ha pasado con un consultorio me dicen gladis y yo no es conmigo pero nombran una claudia aunque no sea yo enseguida yo volteo a mirar porque son todos mis años que la gente me dice claudia aquí a nivel internacional todo el mundo me llama claudia y ya es una marca ya me acostumbré sí claro sí claro en el aspecto de los nombres sabrán me encanta tu nombre sabes sabrán es un nombre precioso nombre bíblico en el aspecto de nombres y la dices igualito claudia es exactamente lo mismo donde yo creo que por eso para mí claudia es tan familiar no sí claudia cuéntenos cómo cómo comienza su carrera como cantante yo también soy bogotano jajaja si me duele todo lo que pasa en bogotá porque era una ciudad preciosa y no queda ni la sombra de lo que lo que fue nuestro bogotá con educación con todo eso lastimosamente desapareció y bueno fue mi mamá la de la inquietud no sé por qué le dio que su hija tenía que cantar y efectivamente tenía voz porque me la descubrió el profesor del colegio cuando yo tenía no sé apenas me entraron al colegio tendría siete años 8 no no sé y en esa época hacían coros en los colegios tú te acuerdas que tenían coros que me amando de guerra tienen todas esas cosas que a mí además me encantaban y en el coro el profesor escogió un grupo para hacer primera segunda y tercera voz que yo de eso en esa época no tenía ni idea de que estaba hablando el profesor bueno el caso dijo tres grupos en los cuales a mí me puso solita entonces yo me puse muy triste porque yo pensé que me había sacado del grupo después muy serio porque era un profesor muy raro idéntico a grande y muy delgado con gafitas así joven muy joven nunca supe cómo se llamaba y entonces hizo tres grupos y ahí formó el coro del colegio hasta que yo termine el colegio y y él me educó la voz pues yo creo que él me educó la voz porque él me hacía cantar las las notas musicales una por una yo desde niña he tenido un oído prodigioso gracias a dios hasta el momento sigo con mis oídos perfectos y bueno en todos mis sentidos y entonces así fue que yo comencé mi mamá empezó a llevarme me llevó primero a la emisora mariana que estaba en los que hay al frente con las yo aquí en bogotá vecina porque había un gallinero allá sí vecina claudia claudia vecina porque yo viví en la avenida primera número 6 15 donde hoy en día queda tapas la libertad no hay y ahí la conoces y claro que había algo como de cura todo yo no sé que si hubo en el caso es que había un pianista que se llamaba así todavía me acuerdo esperate como llamaba oh my god y entonces el pianista me escuchó mi mamita siempre me acompañaba pero micrófono hay una cosa muy informal un cortito muy pequeño y cantábamos cualquier cosa lo que queríamos cantar entonces yo cantaba muy alto y entonces me dijeron que tenía la voz de un ruiseñor y siempre me comparaban con los pajaritos y la gente me aplaudía si habían diez dos personas me aplaudían y comencé a sentir los aplausos desde que era muy niña que para mí el escenario es muy familiar no me da miedo lo único que me da miedo es que salga más sonido que haya algún inconveniente de resto a mí no me da miedo subirme a un escenario hay que no me puedan hablar y yo soy buena para cantar pero no me pongan a hablar porque eso se toca a ti abran si lo sé porque es una mujer muy exigente y muy profesional y claudia ha recibido muchos galardones en su larga carrera artística y aún sigue cosechando éxitos soy la sí muchas de las canciones que siempre recordamos como tú me hace falta tiempo para amar pase llaneando río vadillo yo llame contigo hermoso porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso tú me haces falta ay mi público muere porque yo les cante cuando salgo a la calle me encuentran la gente me dice claudita porque no has vuelto a cantar que adoramos que creemos me conmueve mucho mi público porque me habla con tanto cariño con tanto respeto con tanta admiración y eso es algo que no logra todo el mundo sobre todo con un público tan especial que yo tengo tan decente tan bien portado y el público es lo máximo es divino los conciertos son hermosos ellos se quedan una vez pregunté por qué se quedaban tan callados entonces me dijeron que era que no se querían perder una nota mía eso es un honor eso es más que un disco de oro claro y es así porque estuvimos hace 2-3 años en el donde fue eso y la en la macarena en la macarena en medellín si en medellín en el día de las madres de allá estuvo claudia de colombia estuvo con miriam hernández con raúl santi con gary galiano creo que elio roca y no la figura era claudia estaba doña miriam hernández de chile pero la figura todo el mundo iba era por claudia bueno le cuento que mi mamá y nosotros siempre en mi casa desde pequeños escuchamos esa hermosa música y esa voz tan linda de claudia de colombia y mi mamá se vino de jardín a ese concierto nada más por ver cantar a claudia de colombia y nos contó ese día que una hermana mía que se llama claudia mercedes que ella le puso claudia fue por claudia de colombia sí hay muchas claudia en honor a mi nombre y lo agradezco mucho porque es un un chesco de admiración muy hermoso para mí y gracias a dios hay muchísimas claudias por mí y todas son buena gente y claudia cuál es su éxito para mantenerse hasta hoy cuál es el éxito bueno yo creo que ser tan honesta en mi manera de ser y en todas las facetas de mi vida siempre he sido igual y soy muy respetuosa con mi público y lo único que últimamente no me no 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 me dejó tomar fotos y por razones que ustedes saben uno hoy en día pues no sabe entonces es y me duele muchísimo me pasó hace poco que iba para miami y una señora me saludó y luego otra y luego otra y bueno eso fue todo el mundo que querían fotos que está y pues me no no y me sentí tan mal decirles que que no que no que lo sentía mucho pero que no me hacía fotos siempre las hice toda la vida las hice pero últimamente no no lo hice y me dolió en el alma me dolió en el alma pues la señora está muy comodidad de verme y fue muy hermoso es que cada encuentro con el público es es impresionante si ese nombre que lleva es el el nombre a nivel internacional es la embajadora claudia de colombia eh usted también me ha pasado perdón me ha pasado en inmigración de miami sobre todo ya tres o cuatro oficiales me han dicho es un honor para mí atenderla eso es bellísimo sí sí que siempre siempre será recordada y reconocida y ahora que estaba cantando ese fragmento de la canción conserva esa voz bellísima como usted dice por eso su público la sigue queriendo toda la que seguimos respetando y reconociendo pues como esa cantante pues insigne de nuestro país usted también fue actriz háblenos de esa faceta como actriz haber protagonizado esa película o esa novela de tiempo para amar con su canción cómo fue esa experiencia ay me encantó ay me encantó yo realmente pues no soy actriz cuando me lo propuso Gustavo Nieto me dijo claro que si eres actriz porque la que canta es actriz le dije bueno pero ahí ustedes me ayudan porque yo pues de actriz nada y fue muy lindo además un grupo de compañeros sumamente agradable todo el mundo súper agradable súper atento súper colaborador Julio Alemán Julio Alemán una linda persona profesional hermoso lo mismo este otro guapo como se llamaba a ver a Fernando Allende Fernando Allende la esposa de Fernando un encanto de persona fue el mundo muy lindo pero me sentí muy bien de monja porque me admiraron eso fue muy testoso una vez entré al banco le dije al grupo que íbamos a firmar le dije mira espérame un segundo que yo tengo que hacer una vuelta en el banco urgente entonces pararon yo me bajé con mi hábito porque yo ya iba toda vestida para el set y entonces se quedaba mirándome a un joven como de 12 años yo estaba muy jovencita también y me mira y me mira primero me saluda con reverencia y yo le dije ah no pero si tú eres Claudia de Colombia me dice este lado muy chistoso lo hicieron muchas mucha gente se enamoró de la monja fue chistosísimo la monja me cayó como muy bien fue una historia muy bonita de esas películas blancas que te dejan contento que te dejan alegre que no te dejan traumado no como las películas de ahora que todo es sangre y violencia no 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 yo soy enemiga de todo eso entonces yo sigo viendo todavía en estos años sigo viendo películas blancas que me dejen feliz y que no me dejen mortificar entonces pasé muy contenta fue una es una etapa bonita y no amo la actuación tanto como amo el canto pero pasé muy rico y aprendí muchísimas cosas y estuve al lado de grandísimos actores y lo hizo muy bien Claudia cuéntenos cuál es la canción reconocida la más reconocida económicamente en su trayectoria en su vida profesional como cantante y es que gracias a Dios todos fueron el repertorio que tengo a nivel nacional y a nivel internacional porque tú vas a la Argentina vas a Perú vas a Ecuador vas a Venezuela y la gente conoce todas las canciones el extenso repertorio que tengo que gracias a Dios todas casi todas han sido éxito entonces es muy agradable hacer un concierto porque la gente disfruta todas las canciones a veces yo quiero cambiar y poner otro la gente no me permite igual me las hace cantar a capela entonces es un complique pero bueno yo los complazco y si tengo que cantar de esa capela o mi locura claro que si lo hago con muchísimo gusto porque yo lo único que quiero es cada persona que va a mi concierto se vaya feliz a su casa feliz de haberme visto feliz de haberme escuchado feliz de haberme saludado yo les veo esa cara de felicidad y yo soy más feliz que ellos porque es que yo amo a mi público gozo gozo en el escenario disfruto muchísimo entonces les doy todo lo mejor de mí y lo mejor de mí es cuando estoy cantando sí bueno a propósito hablando usted de la música y eso la industria musical ha cambiado vertiginosamente pero para claudia sí pero para claudia que se ha mantenido con su esencia con su estilo sus melodías su voz tan hermosa qué opina de la música de hoy en día porque ya no componen canciones románticas mezclan reciclan las canciones sí y bueno son otros tiempos otra educación otra formación hay un desastre mundial de la gente y así lo manifiestan a través de la música y cuando yo comencé a cantar era la época del romanticismo de los amores eternos esos amores grandes que se moría una persona por la otra eh amores sanos respetuosos que era muy bonito eso cambió todo y se manifiesta en la música es la la manifestación más rápida eh que que tú notas en los cambios eh está bien en lo que hacen solamente que pues si no son tan románticos a veces dicen cosas muy fuertes eh las cuales pues yo no comparto y porque me parece que que si a mí un joven me va a conquistar con palabras tan tan gruesas pues no ni que se me arrime porque yo tengo otra educación sí eh yo tengo una educación de que lo deben tratar a uno con respeto y uno también debe hacerse respetar pero bueno el mundo ha cambiado y hay que aceptarlo eh algo nos gusta de este mundo otras cosas no nos gustan pero hay que aceptarlo porque seguimos acá jajaja Claudia cuéntenos eh cómo fue en ese paso que usted tuvo por el espectador esa primera entrevista que le hicieron a Jack y la verdad que me imagino que eso eh fue como una forma de empezar a a darla a conocer como cantante soy la que llamas verdad soy la sí soy la sí soy la sí mira mi querida soy la eh tú sabes que yo trabajé en el espectador yo nunca trabajé en sitios así pero siempre fui he sido una artista cantante profesional y pero yo recién que salí del colegio eh un amigo de nosotros le dijo a mi mamá bueno esta niña ya va a salir a estudiar tienes que ponerla a trabajar entonces mamá le dijo sí sí está bien y me consiguieron ese puesto en el espectador yo fui secretaria de gerencia asistente de la secretaria de gerencia porque había otra señora con más años pues muy profesional en su en su trabajo eh ahí estuve como ocho meses y medio tuve la fortuna de conocer a todos los cano eh conocí un hombre mayor la cosa más hermosa que yo haya conocido hablo físicamente de don Gabriel Cano que hombre tan espectacular en ese momento ese señor tendría no sé 60 años no sé solo sé que tenía el pelo absolutamente blanco sus ojos azules eh y nos eh bueno pasaron muchas cosas había mucha envidia con los niños aparentemente cada una tenía su 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 como diría yo la expectativa de que este es mi pareja y este es mi pareja y este es mi pareja y yo llegué revolucioné todo sin darme cuenta ¿no? entonces me invitaban que a tomar café que no sé qué eh todo el tiempo para tomar café entonces empezó una una ah que diría yo ah rivalidad envidia yo siempre voy a lo que voy yo toda mi vida eso no cambia porque fue la educación que mi madre me dio y que iba yo pues a trabajar punto eh pero estas niñas pensaban que yo les iba a quitar todos sus novios porque todos eran admiradores míos bueno eh por casualidad me me mandaban siempre a los despachos de los señores Cano Don Fidel Cano Don Gabriel Cano Alberto Cano el joven que me llamó mucho la atención yo no tenía ni idea quién era él y resulta que él era hijo de Don Gabriel Cano conocí ah no me acuerdo si se llamaba Don Fidelito que era el el abuelo pero él nunca salía de su despacho y a mí me mandaban acá un día me mandó me mandaron y cuando yo entré él me miró y me dice con razón yo me quedé muda porque pues en esa época era un respeto sublime con todo el mundo y el señor era mayor me dijo con razón que tienen tanta envidia eso fue lo que él me dijo apenas me vio ¿sí? no dijo nada más eh me dio unos papeles que yo tenía que recoger me fui y bueno me dijo te voy a dar un consejo dedícate a lo tuyo yo le conté a mi mamá porque la verdad yo no entendía nada de lo que decía Don Fidelito creo que se llamaba Fidel no me acuerdo yo eh efectivamente yo los ocho meses y medio dejé el trabajo ya me dediqué al canto en esa época ganaba como ciento cincuenta pesos jajaja era muy chistoso y mi madre me dijo no sé Claudia dedíquese al canto no se preocupe por mí que que aquí vemos como como yo sostengo esta casa Claudia no se llamaba Don Alberto Blanco que la recomendó no Alberto Blanco Alberto Blanco era el gerente de gerencia de él fue jefe mío jefe mío un señor muy bien portado me acuerdo que fui con mi mamá me hizo el examen yo cometí todos los errores del mundo metí todos los dedos mal cuando él me dijo una carta del susto que yo tenía y luego él me dijo no te preocupes niña no te preocupes tranquila y le dijo a mamá mándamela el martes ¿sí? y desde el martes pues yo comencé a ir a trabajar en el espectador bueno como el espectador a ellos hacía tantos comerciales llamémosle así a todos los cantantes grupos y a todo el mundo entonces una vez llegó un mariachi de México grandísimo eran como no sé 12, 14, no sé y bueno empezaron a cantar agradeciéndole al espectador todas las notas que sacaban entonces de pronto uno de ellos dijo nos gustaría que algunos de ustedes no viniera con nosotros a cantar yo pues me quedé ahí escondidita no dije nada porque acuérdense que yo era al extremo 500% química yo quería salir a decir nada pero salió un muchacho de los de mi departamento y se me acercó porque él me había visto en el club del clan entonces me dijo tú cantas vaya vaya salga a cantar y dije no, 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 no yo estaba aquí estaba más roja que el tomate me cogió del brazo me dijo ven, ven, ven bueno el caso que me metió allá en medio los mariachis los mariachis me preguntan el tono y yo pues muy, muy, muy dudosa les dije no sé yo creo que ese tono en fin, canté no sé si fue la media vuelta o qué bueno ahí fue peor porque si te venían después de cantar ya no eran veinte sino eran todos los admiradores del del espectador pero de todas maneras fue una experiencia muy linda para mí ahí conocí un poco la humanidad la envidia de la humanidad yo no sabía eso yo era una persona blanca bien criada sanamente criada muy protegida por mi madre cuando uno ya salía al mundo a a exponerse que porque eres bonita que porque eres joven que entonces encuentras un mundo que no conocías y ahí empieza uno a crecer a formarse y y bueno a aguantar muchas cosas que pasan pero pero no importa la envidia sirve también para 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 aprender para crecer y para madurar y lastimosamente eso es algo que me ha perseguido a mí desde que tenía cuatro años me acuerdo que yo no hablaba bien todavía y estaba en un jardín y una pelada me dice me jala mis trenzas mi madre me hacía trenzas dos trenzas y la pelada me dice una amiguita porque tú canta como un talo y me jaló las trenzas lo que me decía era que yo cantaba como un tarro me decía la peladita eso tuvo que escucharlo de su mamá porque como se le va a acudir a una niña de cuatro o cinco años decir una cosa así ¿no? bueno en fin a mí eso se me grabó para toda la vida la la molestia con que ella lo dijo una criatura de cuatro o cinco años ambas teníamos por ahí la misma edad y todo se me graba yo tengo una memoria fantástica y se me graba lo bueno y se me graba lo malo que eso es lo malo sí pero bueno son anécdotas cuéntame pero Claudia ha sabido manejar usted todos esos contratiempos todas esas cosas de la vida porque en sus comienzos usted fue víctima de la prensa de chismes es decir que en sus comienzos fue víctima de la prensa de chismes ¿cómo le afectó eso en su situación en su vida? oh muchísimo 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 habrán hasta el día de hoy yo no confío en la prensa y disculpame no en todos pero yo no confío porque además también engañaron mucho a mi mamita mi mamita le decían que fotos que no sé qué y mamita inocentemente sacaba las fotos no señora no se preocupe que se las devolvemos hasta el día de hoy y nunca las devolviera y muchas cosas muchas cosas han pasado la gente abusa de mi nombre pone mi nombre ¿cómo te digo? pone mi nombre para hacer negocios por ejemplo ¿sí? y eso pasa todavía todavía pasan muchas cosas feas ya son delictivas no es que sean solamente feas, son delictivas la gente es atrevida, es abusiva algunas personas creen que es que yo nado en el billete no, a mí me ha tocado trabajar mucho en la vida he trabajado todos los años de mi carrera no los cuento porque yo no cuento nada yo no cuento la edad, yo no cuento nada y creo que por eso es un truco para mantenerme muy bien pero me han pasado demasiadas cosas demasiadas cosas en la vida las cuales estoy escribiendo en un libro con nombre y apellido de todo mira, el día que ustedes lean eso no se van a imaginar nunca la cantidad de cosas que me han pasado muy graves además muy fuertes sí, una mujer muy fuerte muy grave seguro se da un éxito a punto de que alguien me asesinara un día por una cosa terrible una cosa terrible a mí me han pasado cosas que no te imaginas no te pasan por la cabeza y fue horrible ese día yo dije, bueno, aquí me mataron fue una cosa horrible y todo fue porque nos cuando yo hice con subsidio hace no me acuerdo el año porque yo no me acuerdo los años el asistente mío me dijo doña Claudia, ¿por qué no exponemos todos sus trofeos en el lobby del teatro? y entonces yo le dije ay, me pareció una gran idea pero ¿dónde los vamos a poner? dijo, pues alquilamos unos donde se ponen los las pinturas ay, se me fue el nombre de ellos caballetes caballetes y yo le dije, genial porque ahí todos los discos de oro se van a ver lindos entonces pusimos todos los discos de oro y no, fue una galería absolutamente hermosa, preciosa el arreglo lo hizo este muchacho a él le dijeron vale tanto porque yo siempre pregunto siempre, así no vayan a embolar un zapato ¿cuánto vale? lo pregunto antes ¿no? y después pregunté al muchacho ¿cuánto le cobra? dijo, ¿tanto? ¿o qué? se terminó se le pagó y se le devolvieron todos sus caballetes yo no sé qué pasó porque el asistente mío después se fue del país yo no sé a dónde y un día yo entro a comprar un lienzo en un en una tienda por las 70 y algo con no sé qué como con 24 él estaba solo en esa época no había celular ni había nada yo llegué en mi carro, lo estacioné ahí estaba sola la calle, solo el barrio y de pronto la persona que me atendió me dio el lienzo yo le di la plata y él se demoraba y se demoraba y se paseaba y a los a los a los empleados que tenía él los desapareció estaban ahí en el mostrador y luego todo el mundo desapareció el tipo este quedó solo yo no me acuerdo de su nombre me empezó a insultar me dijo unas cosas horrendas unas palabras horribles y yo nunca había oído tanta vulgaridad en una persona y le dije usted por qué me trata así usted quién es me dijo usted no se acuerda que yo le alquilé unos caballetes le dije usted fue el de los caballetes yo no sé por qué el contacto no fue conmigo pero usted se le pagó no 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 a mí no me pagaron no sé qué no 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 y no no fue una menosa tan horrorosa tan horrorosa tan horrorosa se fue todo el mundo quedó él solo yo estaba sola yo no hallaba qué hacer yo me quedé paralizada y parada y yo decía yo no creo que alcance a llegar al carro porque este tipo yo no sé qué tenía debajo del mostrador mire fue una situación que yo en mi vida soñé que iba a pasar digamos que esa fue consciente por parte de esa persona a mí no se me ocurrió llamar a la policía en esa época como te digo no había celulares no se me ocurrió nada pero te cuento porque ha sido uno de los pasajes más horribles de mi vida sí muy valiente otro que ya fue el destino no fue no fue digo que también casi me matan estábamos en un concierto en Cali bueno terminé mi concierto ya salíamos para el aeropuerto estaba con mi asistente estaba con la corista estábamos con el moletero veníamos en el ascensor de Cali en el teatro intercontinental de Cali íbamos bajando cuando yo fui a salir y me grita el asistente no salga no salga entonces yo me devolví y eso automáticamente que reacciona tu mente pero no tu cuerpo yo me retrocedí se cerró el ascensor subimos y resulta que era que estaban asaltando la joyería del hotel intercontinental pero el hotel nunca tuvo la gentileza de avisarle a nosotros, a los huéspedes de que nadie se moviera de su habitación porque abajo había un tiroteo la bala quedó en el ascensor ahí no hubieran podido matar a mí sin cliente porque estábamos bajando el ascensor por eso te digo que eso ya fue una cosa del destino no pasó pero fue una cosa también aterradora y me pareció una falla del hotel que el hotel no hubiera no nos hubiera dicho que había un problema abajo con un robo para la joyería después fue que nos enteramos porque nos tocó devolvernos meternos al cuarto y el maletero luego subió para decirnos que las cosas ya habían pasado que ya había venido la policía o sea que cosas me han pasado muchísimas, muchísimas muchísimas pero mi Dios siempre me protege porque yo soy una persona muy creyente toda la vida lo he sido mi madre lo era y yo desde niño soy una persona muy creyente a mí no me cambias el disco nunca yo soy lo que mi madre hizo de mí una persona correcta directa si tengo que decirte algo te lo digo a ti no te lo mando decir y mi público me afectó así que es una cosa bella de mi público mi público sabe cómo soy yo mi público sabe que si yo tengo que decirle la verdad y en un escenario se lo digo y así me quieren y la verdad que sí es así yo le decía Soila a Claudia la entrevistamos en la cadena tricolor de los Estados Unidos yo estaba en Ecuador y Claudia me pasó al teléfono me dijo bueno esto y esto así no me van a preguntar bobadas porque voy colgando y Claudia es una mujer muy estricta ni nada de la vida personal sí, ni nada de la vida personal de todas maneras Claudia yo la admiro mucho la admiramos mucho porque le tocó una época dura en la que había que concursar para ser cantante hoy en día cualquiera se dicen ¿no? que cualquiera es cantante que cualquiera es periodista pero la cosa no es así yo por ejemplo le digo a mis a mis a sus colegas a mis cantantes a Raúl Sante a Gali Galdiano a todos ellos les digo yo aquí en Radio Sipa nunca pasaré un yo me llamo porque no quiero engañar al cantante verdadero siempre los cantantes originales sí el original es el original Claudia sí bueno esos concursos pero ¿sabes que me gusta a mi del resultado de los concursos? sí que a mi nunca me han podido imitar no por más que una disquera encerró una vez a un artista y la puso 24 horas a imitarme nunca pudo imitarme porque es que hay una diferencia entre los cantantes y yo yo canto con el alma con el corazón con mis sentidos y otra gente canta por cantar creo yo que es la gran diferencia y eso mi público lo siente claro porque tú puedes escuchar 20 versiones de una canción bueno pero hay una que te llega a ti al alma el corazón que te gusta que te gana sí y yo me quedé en la intimidad de mi público no todo en una señora me decía es que un señor me decía que yo cantaba como que digo que yo cantaba con los ovarios me dijo otra señora me dijo es que tú cantas con el alma bueno la gente dice muchas cosas que me duele a mí de la prensa de la prensa de la que tú estás mencionando Abraham la Margot Richie le digo la Margot Richie porque era una mujer tenebrosa envidiosa esa mujer no sé yo sino cuando se casó con este señor periodista Juan Gosaí de resto acabó con todo el mundo porque tenía complejos ella entonces soltaba toda su amargura en nosotros a mí me inventaban todas las canciones bueno tú eres testigo si te acuerdas yo no podía salir a almorzar con nadie porque ya me iba a casar con esa persona nunca me apoyaron bueno sí me apoyaron unos por supuesto el señor Monroy del espectador justamente muchísimos de categoría de clase Juan Monroy me acuerdo que cuando sí señor y también unos que me daban pero durísimo entonces yo hoy digo hoy digo si a mí me hubieran tratado como tratan a Shakira o como tratan a cualquiera hoy en día es que los tratan con guantes de seda no a mí tú eres testigo el uno me soltaba y el otro me trataba y ese me maltrataba y me mandaba donde el otro no mis éxitos para ellos les valían un cuerno sí no estoy hablando de toda la prensa no 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 pero habían unos bandidos que eran feroces conmigo fueron feroces y eso yo no lo perdono porque yo me acuerdo de todo eso y no lo perdono por eso yo no le doy entrevistas a todo el mundo así es ¿me entiendes? Claudia ¿cómo le fue cómo le fue con la negra candela? la negra candela bueno ella siempre se portó bien conmigo ¿sabes? pero una vez se quiso meter con mi hijo y le dije uy ahí sí cuidado cuidado porque la única artista en esta familia soy yo no se te ocurra meterte ni con mi madre ni con mi hijo jamás porque ahí sí me vas a ver como una fiera entonces una vez de la mejor manera que le hice entender que no podía meterse conmigo porque estará todo de meterse conmigo estábamos haciendo una unas promociones y fuimos a todas las emisoras en esa época bonita que íbamos a saludarnos y a compartir con ustedes y a conocerlos y todo eso que lamentablemente eso desapareció entonces yo fui a todelar ese día nos tocaba todelar y en todelar había muchísimas emisoras entonces yo le dije al promotor le dije no se te ocurra comprometerme con la señora candela porque yo no le vuelvo a hablar esa es mi primera opción cuando alguien es grofero y es atrevido y todo yo lo ignoro por completo sí pero ya cuando se trata de mi hijo ni se te ocurra y con mi madre tampoco porque son personas sagradas para mí y como les dije aquí la única cantistas yo si te quieres meter te metes conmigo pero no se te ocurra meterte con mi madre ni con mi hijo entonces eso le llegó a oídos de ella cuando yo fui fui a todas las entrevistas menos a la de ella entonces ella después le preguntó al promotor oye ¿por qué no me trajiste a Claudia? le dijo porque tú que te quisiste meter con tu hijo y ella me dijo a mí muy claro que ni se me ocurriera llevarte allá pero aparte de eso no ella no 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 se ha metido conmigo nunca más no no conmigo no gracias a Dios Claudia está hablando de su hijo y yo si me voy a meter con su hijo porque quiero preguntarle que es la vida de Omar me acuerdo el día que usted nos invitó yo trabajaba en RCN nos invitó a su apartamento allá en el norte de Bogotá recibí ese telegrama y todavía lo conservo que le invito a una cena íntima en mi apartamento y llegué yo allá y fui con Jairo Osa ya desaparecido nuestro director fue una noche si fue una noche muy linda estuvimos allá compartiendo y vi a su hijo estaba pequeño que es la vida de Omar que siguió sus pasos o no mi hijo mi hijo no 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 mi hijo tiene una profesión muy diferente y está muy contento y y bien está lindo muy lindo mi hijo precioso ah que bueno bueno por acá tengo unos oyentes Claudia que están que escriben desde hace rato María Norma Bichot desde Córdoba en Argentina dice en sintonía felicidades y bendiciones a esta célebre actriz y cantante que es Claudia de Colombia muy feliz cumpleaños un saludo para todos y un feliz año para todos y todas dice ella que ha oído que quieren saber dice ella que le pregunten todo menos la edad Abraham no 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 la edad Claudia le cuento que muchos oyentes de Radio Cipestero están escuchando la entrevista y le están enviando unos saludos muy especiales ay gracias muchísimas gracias soy la diles a todos que los amo que los extraño que que mi vida eh está muy llena de su cariño y eso me hace muy feliz gracias si bueno dice eh sigo dice María Norma Bichot desde Córdoba Argentina he oído algunas de sus bellísimas canciones todas fascinan Julio César Quintero Salazar el presidente de la RID 10 dice buenos días un saludo muy especial para una de nuestras mejores cantantes del género romántico y de balada de nuestro país Claudia de Colombia Luis Carlos Quintero en Bogotá aquí en Medellín dice amor platónico de muchos Teresita Barrién Teresita y mía también fue mi amor platónico yo tenía fotos de Claudia de Colombia en la casa afiches bueno Teresita Barrientos dice buenos días directores su practicante Luis Fernando a Soila y a la invitada especial Claudia de Colombia gracias por haberla invitado Marta Álvarez dice felicitaciones a Claudia de Colombia una voz inolvidable un excelente cantante muchas bendiciones y mucha salud un abrazo el sigo gracias el sigo el sigo qué buena entrevista bendiciones eh felicitaciones a esa bellísima Claudia de Colombia arte y poesía dice el el poeta Olimpo del Cristo saludes apreciados amigos de Radio Sipa Estéreo qué felicidad poder disfrutar de la compañía de esta hermosa mujer y voz preciosa Teresita dice Teresita dice felicitaciones a Radio Sipa Estéreo eh también dice Crisol hermosa Cristina Guisao Cristina Guisao desde Canadá dice hermosa también dice ay qué lindo Olimpo del Cristo dice qué bueno conocer aspectos de la vida personal de esta bella dama de la canción respetando su intimidad también dice saludo fraterno Claudia crecí al igual que muchos escuchando tu música y hoy es un deleite escuchar gracias Radio Sipa Estéreo Nelson Barrientos aquí también en la ciudad de Medellín dice Claudia es un excelente ser humano y nuestra mejor artista mujer en toda la historia de Colombia ay tan bello muchísimas gracias a mí me conmueve todo ese cariño casi me hacen llorar tengo que ser muy valiente para no llorar sí y es que yo mire hace poco estuve yo Claudia entrevistando a Fausto que es gran amigo y al señor Jerónimo a Jerónimo el cantante argentino y esa y estaba con con Mario Eugenia Par Penagos Mario Eugenia Penagos la actriz y el señor Julio César Luna y le decía yo a ellos le decía yo a ellos para mí está primero lo nuestro nuestros artistas colombianos primero lo mío sin ofender al señor Jerónimo gran amigo pero los artistas extranjeros también van aquí en la programación de Radio Cipa Estéreo pero tengo una carpeta de colombianas y colombianos y ahí también van los extranjeros hay que hay que admirar y valorar primero lo de uno por acá va Soila Claudia usted integró el conjunto de grandes vocalistas de América Latina y aparece en el video oficial con los hermanos Galán el dúo argentino Pimpinela con Celia Cruz con Palito Ortega y ha estado pues en muchas partes con cantantes muy muy reconocidos que ha significado para usted hacer parte de ese conjunto de grandes vocalistas de América Latina mira como tú dices hoy le he tenido la suerte de estar al lado al ladito hombro a hombro con los grandes eh compartiendo con los grandes en que se distingue un artista grande en su decencia y en el respeto por el otro si tú eres grande yo también nos respetamos y siempre ha pasado eso Palito una persona encantadora me echó muchísimos piropos un coqueto un vicente eh es que todos 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 han sido lindísimos no hay uno que me eche piropos mi Julio Iglesias que lo amo lo adoro es una persona encantadora eh nos conocemos hace mil años lamento que esté un poquito eh mal de salud y y mira que raro hay gente que hace el ejercicio toda la vida y o sea no es el ejercicio el que te hace sano necesariamente porque si algo sé Julito se levantaba todos los días a hacer natación acuérdese que él fue deportista antes futbolista y bueno por por su problema que tuvo eh no no pudo seguir entonces me dio el canto que le ha ido súper bien a mí me encanta canta hermoso esa es la música preferida cuando yo estaba esperando a mi bebé y le ponía Julio Iglesias y mi hijo cuando escucha Julio Iglesias salta salta porque enseguida él se familiariza con la música de Julio y Julio siempre ha sido una persona muy sencilla muy querida conocí a Leo Dan conocí a Marisol conocí a la señora eh Celia Cruz que era una era un sonajero Celia Cruz era un sonajero era una cosa divina como persona Claudita cómo estás cuánto hacía que no te veía siéntate no sé qué divina ella tiene una hermana que se llama Gladys bueno he conocido al único que no ha conocido ni adorado Fran Sinatra y ya se me fue ya se fue adoro la voz de ese señor y y a él me hubiera gustado conocerlo porque cuando hablan tan mal de una persona las cosas a la hora y la verdad no son reales no es así eh él tenía una personalidad también bastante fuerte directo honesto y cuando tenía que decir algo lo decía y así debe ser a mí me encanta ser como soy esa personalidad la heredé de mi madre mi madre era muy dulce pero cuando cuando la molestaban los ponía a les decía la verdad en la carita no la mandaba a decir con nadie y otra cosa que me enseñó mi madre a los toros se toma por los cuernos cuando hay una situación difícil a los toros los tomas por los cuernos exactamente eh Claudia Claudia por acá eh nos reportan nos reportan sintonía dos expresidentes del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia esta es la emisora del círculo de periodistas eh Juan José García Posada profesor fue profesor de Zoyla en la Universidad de Antioquia un saludo muy feliz un saludo para todos contento está también doña está también doña Marina en Aocano dice un abrazo a la gran Claudia la mujer cantante sin escándalos nunca la olvidaremos Claudia nunca nunca pasará de moda porque siempre siempre está ahí Claudia yo quiero preguntarle algo pues a mí me gustó mucho tiempo para amar eh llévame contigo muchas muchas háblenos de llévame contigo llévame contigo hasta el final en el bien y también en el mal bueno esa canción en esa época mi director artístico se llamaba Santa Ander Díaz que fue un personaje muy importante en mi carrera artística muy el más importante porque él creyó en mí cuando yo cantaba de aficionada en en el grupo que hizo Guillermo Inestrosa antioqueño era un señor muy sabio él nos enseñó a ser disciplinados a cumplir las citas a ser respetuosos a que los niños respetaran a las niñas porque en esa época nosotros éramos unos niños yo era una niña de medias tobilleras que luego el clan me las hizo quitar porque me veía muy jovencita con las medias tobilleras entonces me hicieron poner medias veladas y bueno eso fue ahí una conversación larga con mi mamá porque mi mamá no quería en esa época las niñas tenían su época de niñas de adolescentes y ya de mujeres ahora yo lamento que las niñas chiquitas de ocho años ya parecen niñas de quince, veinte años porque el tiempo no sé como que corre muy rápido entonces Guillermo fue el que nos formó nos formó y en esa formación siempre prevaleció la disciplina el cumplimiento si llegábamos tarde nos regañaba él nos enseñó todo eso y por eso a mi por ejemplo mis compañeros nunca me gallina searon porque y también porque mi madre me dejaba y le decía a mis compañeros por favor cuídeme a la niña que yo vengo a recogerla mi madre trabajaba entonces me dejaba con los con mis compañeros del clan y y volvía más tardecito y me recogía pero la pregunta exacta que tú me hiciste se me fue eh sí que nos hablara que nos hablara de llévame contigo de esa canción ah entonces Santander me mostró esa canción y a mí no me gustó en esa época nos mostraban la canción con una guitarrita ahora los artistas tienen la ventaja que que no pasan no pasan por todo lo que nosotros pasamos malos escenarios mal sonido todo era horrible pobrísimo trabajamos con las uñas hoy en día los artistas tienen escenarios divinos un sonido de grabación que cualquier voz va a salir bien entonces todo es sumamente agradable cuando Santander me presentó esa canción le dije no me gusta entonces el otro día nos volvimos y nos reunimos le cambió como algo y le dije no tampoco me gusta y a la tercera le dije esa canción no me gusta Santander no sé no me llega a ninguna parte entonces Santander que si tenía una visión que yo no tenía digo mire hagámosla de todas maneras le dije ok ok hagámoslo eh para colmo de males se me volaron en el tono o sea me pusieron un tono más alto del tono correcto así quedó grabada aunque me prometieron que le iban a bajar al tono pero como hay gente mentirosa en esta vida le dijeron a uno si le vamos a bajar y en la grabación estaba el mismo tono altísimo con el que quedó si que por fortuna pues me va pero pero no sé tal vez era por lo que me gustaba la canción y todo bueno como esta canción pegó tan duro porque fue cuando ustedes mi maravilloso público hermoso del mundo porque no puedo decir solamente público colombiano me conocieron porque la canción se disparó de una eso fue una cosa una cosa impresionante la cbs a la cual yo pertenecía eh los empleados no alcanzaban en esa época pegaban las 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 carátulas que eran de cartón grandes muy lindas porque la gente tenía mucho que mirar que leer y para guardar entonces eh tuvieron que tomar gente de afuera extras para que les ayudara a pegar las las carátulas las carátulas y en esa época los pedidos eran 250 mil 300 mil no era como ahora se piden 10 disquitos o 5 disquitos no bueno cuando cuando esa canción pegó tan duro por todos lados así fue que yo conocí Venezuela mi primer país que yo conocí a nivel internacional fue Ecuador yo amo el Ecuador para mi el Ecuador es mi tipo yo vamos a ver qué pasó con Claudia de Colombia mientras tanto vamos a colocar una canción ahí bueno mientras retomamos la llamada vamos a escuchar un fragmento de una canción de Claudia de Colombia tiempo para amar si la vez se cortó estamos escuchando una canción mientras tanto aunque no quieras cuánto tiempo yo te busqué leen un saludo y ahora que a mi lado estás vivo la vida mi esperanza mi amor mi fe yo las pongo ante tus pies porque en ti ha renacido el amor el amor vamos con Claudia de Colombia con la bellísima Claudia de Colombia bueno nos comentaba que quiere mucho el Ecuador yo también quiero mucho el Ecuador porque vivía allá yo amo al Ecuador sí amo a mi gente yo vivía ya seis años Claudia y allá se escuchaba mi Claudia de Colombia yo decía mi Claudia de Colombia sí sí cómo le fue bueno yo amo amo todos los países cuando en algún momento dijeron que una guerra de nosotros con el Ecuador dije dios mío yo qué voy a hacer si yo amo a mis ecuatorianos son mis hermanos no entonces era un dilema bueno entonces cuando pegó la canción le dije a Santander tú tenía yo en esa época no tutiaba a nadie le dije a Santander y usted tiene toda la razón la próxima vez que usted me presente una canción que no me guste pues yo te lo voy a decir porque es mi manera de ser pero yo voy a hacer caso a tu visión no él tenía una visión todo el repertorio que hicimos con Santander es un repertorio hermoso exitoso fue una cosa de revento por todos los países del mundo luego fui a la Argentina los argentinos que son divinos estuve tres o cuatro meses allá haciendo mi primera película y de ahí salí hablando un poquito argentino yo tengo un acento de esos un poquito sureños la gente cree que soy chilena o que soy argentina bueno otros dicen que soy mexicana porque como que no me ubica en el acento entonces yo le digo bueno es porque he viajado mucho y con el oído a uno se le pegan mucho los acentos una vez iba en el avión y había un decano al lado mío no hablaba nada pero de pronto empezamos a hablar no sé alguna tontería hablamos de ese tema y me dicen no usted desde chiquita habla así o sea yo no sabía que el señor becano que tenía al lado era un admirador mío entonces no sé por qué llegamos a la parte de que de que por mis viajes tal vez yo hablaba así y me dijo no es que usted desde chiquita habla así lo que quiere decir que el señor era admirador mío pero no me había dicho nada Claudia le recordamos también a los oyentes que a mediados de los 70 la artista ya era internacionalmente famosa y fue contratada para cantar en el Madison Square Garden de Nueva York junto a Julio Iglesias a José Luis El Puma Rodríguez y a Roberto Carlos siendo la primera colombiana en cantar en ese recinto cultural siempre lo he dicho que y le decía Zoyla no todo el mundo canta allá en el Madison Square Garden de Nueva York ella participó en el programa de sábado sensacional de la cadena Benevisión presentándose como lo dije al comienzo en el teatro Teresita Carreño de Caracas y en muchos otros escenarios que esta bellísima y en España con 300 millones que a ese programa no iban artistas sino de muy alto calibre los que invitaban ellos ahí conocí bueno yo conocía a a ¿Camilo? no, 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 no a Lola Flores a la señora Lola Flores otro sonajero qué señora tan espectacular tan bella me invitó a la playa fuimos a la playa conversamos yo estaba ahí como triste por un amor entonces me dijo ¿cómo se te ocurre una mujer tan linda como tú, tan joven sufrir por un amor? no, 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 no sacó el lápiz de cejas y me anotó en un papelito su teléfono en España y me dice te vas para España te recibo en mi casa y vas a llorar allá pero tú no una mujer tan bella como tú no tienes que llorar por ningún hombre me dice ella lindísima no, yo he tenido la suerte de estar con las grandes Lola Beltrán la señora Lola Beltrán una señora bastante seria también con esta otra que me encanta hermoso que se enfermó ay, es que he conocido tanta gente en mi vida muchas gracias que me encanta además muchas gracias a Juan Gabriel estuve al lado de Juan Gabriel la licenciada junto usted precisamente Claudia yo siempre perdón perdón que le interrumpa usted precisamente creo que estuvo a punto de cantar con Juan Gabriel excepto de grabar un disco sí, sí sí, eso te iba a contar yo siempre insistí cuando ya porque yo salí muy pronto a nivel internacional yo grabé mi disco en el 70 mi primer disco y en el 71 yo ya estaba en Ecuador ¿cómo fue mi primera ruta? la primera ruta fue Ecuador Nueva York o sea, de Ecuador yo ya en Nueva York tenía mucho éxito Venezuela Argentina Chile no, eso fue eso era una locura yo no paraba en mi casa yo tenía unas maletas llegaba, las cambiaba me iba para Medellín para Cali para Barranquilla para todos lados y fue una época muy extenuante físicamente pero feliz porque cuando la gente te ama te adora te admira cuando la gente te ama tú tú eres feliz porque los seres humanos solo queremos que nos amen que nos quieran que nos traten bien entonces ante una situación como esa ¿cómo no vas a estar feliz en tu vida? ¿sí? Sí ya Soila aquí le tiene otras bueno por acá tenemos otro saludo de Carmenza Gómez asociada del SIPA ella dice que una hermana de ella que canta Carmenza también tiene una voz muy bonita ganó un concurso en Postobón cantando sus canciones Ana Irma Carvajal mi hermana también está en sintonía mis hermanos también la están escuchando y por acá está una de nuestras oyentes que vino acá en directo a la emisora a escuchar la entrevista Paola Arbeláez y ella le pregunta ¿con cuál de sus canciones se identifica o cuál es la que más le gusta? Uy con muchas con muchas pero tal vez la gente sabe que una de las que más me gusta me gustan todas mis canciones porque yo no canto lo que no me gusta pero una de las que me gusta que desafortunadamente no ha tenido todo el éxito que yo quisiera se llama mi propio yo el autor es venezolano es una canción hermosísima la grabé hace mucho tiempo y me encanta también porque tiene arca es el instrumento que más me gusta a mí el arca todo lo que es cuerda en la cocina y y esa canción bueno pero es que cantas niégalo tú me acostumbraste es una canción hermosísima hay una que también tiene un tono arriba y que acá la 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 coloca es decir acá yo coloco todos sus éxitos todas sus canciones pero hay una que colocó también que es pasilla neando el tono arriba no llanero que amanece es pasilla neando pasilla neando el lomo del caballo el lomo del caballo el lomo del caballo caracoleando caracoleando hay su canción es bella y además yo amo los caballos que hermosa voz que el animal que más amo los caballos quisiera tener un criadero de caballos cuénteme no hermoso no queríamos escuchar una parte de esa canción mi propio yo y somos me vas a matar pues tenemos porque esta canción me llega al alma teníamos que hacerle un homenaje bien merecido a claudia y eso que claudia pues yo quería que hubiera salido ahí que la vieran pero más adelante más adelante pues la tendremos ahí en stringar para que la vean los oyentes estamos alistando esa canción de todas maneras es muy bellísima claudia yo la tengo en un pedestal ay gracias abraham y no solamente abraham sino como decía cada uno de los oyentes es que muchos muchos enamorados de su música y de claudia de colombia como persona y me encanta y me encanta bueno ahí está la canción subale el volumen a Sara En todas mis canciones te recuerdo, mi propio yo dice, en todas mis canciones te recuerdo, y siempre en mi soñar estás presente. Y un dejo de tristeza me acompaña, sintiendo que es tal vez la propia muerte. Ay, me encanta el acompañamiento, me encanta oír esa arpa, ay, me fascina el arpa, me encanta. Hermosa, hermosa, mire, en una entrevista que le hacía ya... Soy triste sin saber por qué motivo, de niña la tristeza fue mi sino, por una de esas cosas del destino, jamás pude reír como te sientes. A ver, si consiguen la canción, me la pones un poquitito. Sí, ya la tenemos ahí. Por eso mis canciones son tan tristes, tú mismo me lo has dicho sin cesar. Por eso mis canciones son tan tristes. ¿Cómo me pides y no con esta mueca de pesar, tal vez mi propio yo viva contento, será por la costumbre de llorar? Perdóname estas cosas que te conto, pero que yo viva mi propio yo viva... Hermosísima, hermosísima. Mire Claudia, en una entrevista que le hacía el colega Yami Amad en CMI, usted cantando boleros, le decía Yami Amad, y lo digo yo también, lo hace muy bien. Tú sabes que siempre he querido grabar un disco de boleros, bueno además se lo debo a mi madre, y un disco de rancheras, porque mi madre amaba las rancheras, México, era adoración, yo tuve el honor de cantar al lado, claro yo tenía como 7 o 8 añitos, de don Antonio Aguilar, don Antonio, el padre, de ese monstruo que además medía como 2 metros, entonces yo me veía ahí chiquitica, ¿no? Eso lo hicimos en Radio Cordillera, cuando Radio Cordillera traía artistas para cantar en directo ahí en el teatro, ¿sí? Sí, Radio Cordillera. Yo cantaba con los monstruos, mi hijito, yo estaba al lado de los monstruos, como decía mi madre, de los de verdad, de verdad, y mi madre amaba México, y todo, 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 México, Dios mío. Yo casi me voy a vivir a México por ese amor que ella sentía por México, es un país hermoso, con una gente linda. Sí, por acá un colega suyo, don Gerardo Antonio Giraldo de Saico, Asimpro. Él canta música colombiana. Canta música colombiana, Gerardo Antonio Giraldo Agudelo dice, buenos días, mis respetos y mi admiración a la belleza y hermosura de Claudia de Colombia, con esa voz tan hermosa y que no la ha cambiado. Ay, gracias, gracias, un saludo grandote, un beso para ti y muchas gracias. Claudia, pues yo pienso que ya para terminar, yo quiero hacerle una pregunta que pues usted sigue activa y eso es lo más importante. ¿Cuándo la podemos ver en conciertos? Sí, ¿cuándo la podemos ver en conciertos? Dice Zoila. Bueno, ya me están hablando de conciertos, vamos a ver, porque pues hay que organizar todo, eso toma su tiempo. Yo tengo ganas de hacer conciertos por todo el país con la fila armónica, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, me parece que el público lo merece, yo también. Y el público la aclama. Y el público estaría feliz de escucharme con la sinfónica o la fila armónica en conciertos en varias partes. Ese es un sueño que yo tengo. No lo he podido revisar porque sí me lo han propuesto, pero luego la gente lo cumple, entonces pues es un poquito aburrido. Porque eso necesita mucha preparación, pero es un sueño que yo quiero hacer antes de irme de esta vida. Bueno, precisamente hablando de sueño, cuéntenos Claudia, un sueño que usted no ha podido alcanzar, que no ha realizado y quiere conseguir. Ese, de hacer con la sinfónica o la fila armónica en cada ciudad un concierto, como lo dice en Palacio, con el doctor Betancourt. De pronto un Grammy, Claudia, de pronto un Grammy, porque usted sigue activa. El Grammy me lo he merecido hace mucho tiempo en mi público rosado. Lo que pasa es que allá adentro hay muchos intereses creados, ¿sí? Pero bueno, eso no me importa. Para mí los mejores premios es el cariño de mi público, su admiración, su respeto. Eso para mí es lo máximo, lo máximo. Porque ya tengo tantos años en esto, toda mi vida. Como dice la canción, toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Así quiero estar con ustedes toda la vida hasta que me vaya. Hermoso. Claudia. Sí, pero sí, mi sueño grande es estar en concierto, ya te digo, con la sinfónica o la fila armónica por todo el país. Porque le debo mucho a mi público. Gracias a Dios todavía conservo mi voz. Y estoy presentable para mi público porque el día que no lo estuviera, jamás volvería a presentarme. Yo soy una mujer de disciplinas y respetuosa de mi público y ellos anhelan verme como siempre me vieron, con esos grandes vestidos. Yo quisiera cambiar, pero si salgo en jeans a lo mejor no me van a aceptar. Hago una encuesta y pregúntenles que si yo salgo en jeans, ¿qué va a pasar? En las fachas que vemos hoy a algunos artistas hoy en día. Claudia, cuéntenos cómo le fue en los 10 años del Teatro Astor Plaza, que usted fue la artista principal allá ese día, esa noche. Ay, súper bien, súper bien. No había una sola utaca vacía. Eso fue apotecífico, fue muy hermoso, muy, muy hermoso, muy lindo. Es que gracias a Dios mi público, lamentablemente a mí no me hacen mucha publicidad. Pero como yo le digo a los empresarios, si tú no haces publicidad, pues mi público no se entera que yo voy a estar en X lugar. Entonces tienes que hacer la publicidad para que el público se entere. Sin embargo, ellos se enteran no sé cómo y allá se aparecen y siempre los escenarios están llenos, siempre, siempre los teatros están llenos. El único que tuvimos un aforo del 50% por la pandemia fue del Movistar aquí en Bogotá. Y yo tenía mucho miedo, ese día tenía yo mucho miedo, porque recién, recién nos abrieron las puertas para salir. Y tú sabes, tanto encierro siempre te hace mella, ¿no? Y yo tenía susto, miedo, miedo de coger el COVID. Gracias a Dios que no. Y eso que usted poco de las redes sociales, ¿verdad, Claudia? Solamente sus fans. ¿Qué disculpe? Eso que usted poco de las redes sociales, no solamente sus fans que manejan eso. No, yo no manejo redes sociales, primero porque soy muy rutísima para eso, ¿no? Tengo que buscarme a una persona que me colabore. Segundo, vivo muy ocupada en mis cosas personales. Tercero, si lo hago, si lo hicieran, pues sería muy esporádicamente, porque la verdad yo no soy esclava de esas cosas. Y bueno, es que ahora hacen tantas cosas feas en las redes sociales que a mí son... Sí, me hacen falta. Yo sé porque mi público me reclama. Y me dice, pero Claudia, ¿dónde estás? No te vemos, no sabemos de ti. Yo soy muy privada, siempre he sido muy privada en mi vida personal. Me gusta, me gusta. Pero también entiendo que mi público quiere saber de mí. Entonces, si por ahí hay algún chico que viva en Bogotá y sepa de esa tecnología, que se comunique contigo, con Abraham, mi amigo, y tú me haces saber a mí. ¿Vale? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, antes de despedirnos, quiero molestarla. Quiero pedirle un favor muy grande, porque como sé que vive muy ocupada, quiero que nos mande un saludo muy especial a los oyentes de Radio Sipa Estéreo, que le cuento que este 13 de marzo está cumpliendo ocho años. Y todos los cantantes me mandan los saludos. Entonces, yo de una vez voy a asegurar el suyo acá para que quede la grabación, Claudia. Radio Sipa Estéreo. ¿Radio Sipa Estéreo? Sipa, Sipa con C. Radio Sipa Estéreo. Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, listo. Bueno, Abraham, si quieres puedes grabar esa parte ahorita. Primero, Abraham, quiero agradecerte tu invitación, igualmente a Zoila, han sido muy, muy amables. Me has dado la gran alegría de estar con mi público, pues no lo pudimos hacer directamente, pero me alegra muchísimo que tanta gente te haya llamado para saludarnos. inmensamente agradecida con esta oportunidad de compartir con mi público este rato, que ha sido muy agradable para mí, para mis admiradores. Espero que lo sigamos haciendo. Y no, aquí dispuesta siempre. Si quisiera decir algo por Medellín, yo adoro Medellín, me encanta Medellín. Tanto que una vez estuve en una paila esa ayudando a mover la natilla de Navidad. Sí, sí, es muy agradable con una familia muy grande de Medellín. Pero hay un empresario que no he podido saber el nombre. Desde hace muchos años no permite que yo vaya a Medellín. No sé si es un ser cual tipo, sé que es un hombre, pero no sé cómo se llama ni nada. Entonces, para que mi público sepa que si yo no he ido a Medellín, no es por mí, sino porque hay un empresario que se atraviesa y no me deja entrar a Medellín. Entonces, yo quisiera que eso no sucediera mal, ¿no? Y que mi público haga todo lo posible para que yo pueda ir sin el obstáculo de esa persona, que además no conozco su nombre tampoco. Claudia, usted... Entonces, ahora sí, te voy a saludar. Bueno, listo. No, que le iba a decir que yo creo que usted ha estado en RCN, en el edificio Coltejer, acá en Medellín. Sí, claro. Nosotros estamos aquí a media cuadrita del edificio Coltejer, en pleno Parque Berrío. Nos visita la próxima vez. Hasta la próxima vez que vaya, te visito. Claro, claro, acá la recibimos. Así sea de vacación o por alguna circunstancia, te llamo, te visito y voy a la emisora contigo. ¿Cómo no vamos a recibir a esta diva colombiana? Bueno, ahora sí va el saludo especial en los ocho años para Radio Sipa Estéreo. Y también que diga ahí, les invito a escuchar mis canciones. Ahí estamos pasando eso, Claudia. Adelante. Vale. Mi querido Abraham, querida Zoila, muchísimas gracias por la invitación, por este rato maravilloso y ameno. Este saludo es muy grande para Radio Sipa Estéreo, en Antioquia. Para todos mis admiradores, que sé que tengo muchos admiradores antioqueños y en el mundo entero, gracias por esta oportunidad que me dan de saludarlos. A todos les deseo un feliz año. Lo más importante no es el poder y el dinero, sino ser buena persona, ser honesto con los demás. Eso ya no abunda mucho, pero tratemos de que podamos seguir siendo buenas personas con los demás. Un abrazo muy grande, Abraham, inmensamente agradecida contigo por esta oportunidad y espero que sigas poniendo mis canciones, que mi público las pida y que sigámonos viendo pronto. Muchísimas gracias, un abrazo grande de su amiga de siempre, Claudia de Colombia. Mi amiga Claudia, aquí la va a despedir Zoila. Muchísimas gracias a Claudia de Colombia por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros compartiendo acá en Radio Sipa Estéreo, que se nos fue el tiempo volando. Le deseamos siempre lo mejor y que no haya ningún obstáculo, ninguna dificultad para que pueda estar con nosotros acá en Medellín y podamos seguir disfrutando de sus canciones. Muchas gracias. Gracias, y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Claudia. Un abrazo. Fue, mejor dicho, un gusto haberla tenido y haberle hecho este homenaje en sus cumpleaños. Un abrazo, Diva. Gracias, Adoran. Lo mismo. Adiós y muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis Fernando Hernández, nuestro practicante de locución que nos ha acompañado acá en todo este especial, en esta entrevista con Claudia de Colombia. Muchas gracias. Y por favor, él ha estado muy juicioso ahí pendiente de toda la técnica, de las canciones, de todo. Entonces, para que dejemos a nuestro público con una de las canciones de Claudia de Colombia. Y a todos nuestros oyentes que nos escucharon a lo largo y ancho del planeta. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, necesito estar contigo, y calmar de una vez esta sed de tus caricias. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Y mi amor se quedó en tu amor, en tu amor. En el aire, Radio Sipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia. Transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.